Música Se me calentó el terreno, me buscaban por mafioso Me achacaron varias muertes, en la prensa publicaron Y como si fuera poco, hasta arriba te achacaron Música Me pierdo por temporadas, cuando no hay que dar la cara Me escurece y me amanece, si se trata de una chamba Yo no tengo quien me pude, solito me abierto al agua Música Música Me gusta escuchar consejos, pero no me va a arrendar Cuando algo me sale mal, a mi nadie me regaña Me paseo por donde quiera, con damas y camaradas Música Música Salud, toca al Mario La hielera Música Versión explosión Música 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 Gracias por ver el video.